Entérate 24, veracidad en la información. Julio Garro, intendente de la ciudad de Buenos Aires, indicó que el parque temático República de los Niños, ubicado en el partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue reacondicionado para recibir a pacientes afectados por el COVID-19 que no tengan grandes complicaciones de salud. Estamos en la República de los Niños, un lugar conocido por todos. Nosotros vimos en este lugar, como en varios otros, la posibilidad de trabajar en esto que es centros de atención primaria para aquellos pacientes que contraigan este virus. Son 115 camas divididas entre hombres, mujeres y niños. Recuerda, para prevenir el contagio por COVID-19 es fundamental lavarse las manos constantemente con agua y jabón y permanecer en el hogar. Para más información visita nuestra página web y actívate en nuestras redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.